Combate fue el primero en llevar a sus pantallas el cuarto giratorio Una técnica de baile muy difícil de manejar Y que consiste en bailar dentro de un cubo que gira constantemente Los chicos se arriesgaron y lo lograron A continuación lo mejor del cuarto giratorio de combate ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!